Bueno, sí, esta es nuestra segunda participación como gestión en la fiesta del Caballo Criollo y también coincide con el segundo encuentro gastronómico saltense que tuvo su inicio el año pasado justamente en esta fiesta. Después hubo varios intentos y por inundación o por lluvia o por cuestiones climáticas no se pudo llevar a cabo varias veces. Hoy por suerte el fin de semana nos acompaña con mucho sol, el predio se está llenando cada vez más de gente, estamos a minutos de que empiecen a recorrer el escenario nuestros artistas, la totalidad de los artistas son de salto, así que también es un orgullo tener tanto talento, tanto nivel y tan buenos músicos y bailarines y que lo puedan mostrar al pueblo. Después de aquella feria de sabores del 2016 surgió la inquietud de muchos comerciantes de salto para participar de un evento por el estilo, así que mandamos invitación a todos los que teníamos, a todos los comerciantes gastronómicos que teníamos conocimiento. La convocatoria, la respuesta fue grande a la convocatoria y empezamos a trabajar para que Salto también tenga su feria gastronómica local. Y bueno, aquí llegamos con muy buenos cocineros, además buenas personas también, que es importante, si no la comida nos sale rica y se está dando todo de maravilla. Y que tenga continuidad, que eso es lo que hace el crecimiento también. Sí, sí, la continuidad además es la excusa para generar un punto de encuentro más entre todos los vecinos.